Ay que calor loco Que onda que onda amigos Bienvenidos a un Luisito Live Ya era justo y necesario Un Luisito Live en el canal Suelo hacer uno al mes Dos seguidores ahí No fallarles para estarlos poniendo al tanto De mi vida Y de todo lo que haga vaya Ahorita vamos a comprar comida Porque la neta ando bien malito Y la gente que sabe Pues yo llevo un tratamiento Y los que no pues también yo llevo un tratamiento Tomo medicamentos Y antidepresivos Si no puedo tomar, no puedo tomar alcohol Pero la neta Ayer nos enfiestamos Nos enfiestamos ahí con Con varios amigos, varios camaradas Buen cotorreo ahí Y se hizo el refuego machín y pues Se me antojaron unas cervezas y me tomé Hablé con mi doctor y me dio permiso A tomarme tres Pero las tres se convirtieron en como En veinte Lo que la neta Le llegué a mi compa Luis también Y tenía la música Y no hombre Esta tarde se quedó ahí el cotorreo La neta se puso muy a gusto Me la pasé muy bien Pero pues me pasé De la cantidad de alcohol Y pues la verdad es que me duele mucho la cabeza Muy feo Ya me tomé una Una aspirina Y un suero Y ya me ando alivianando Pero ya, ya, ya para no tomar en un buen rato Porque la neta está cabrón Pues no, eso se me afecta solamente En mi tratamiento Y en mi salud ¿No? Porque pues ¿No? Y pues la idea de este vlog Es que vamos a Quiero ir a correr Es domingo Es domingo el día de hoy Quiero ir a A volar el dron Para hacerles unas tomachilas Y seguir practicando también Y pues aprovechar que vamos a ir a caminar Voy a caminar allá al Al estadio Sonora O a ver También Vamos a ir al café No, es que no voy a tomar café La neta Porque me da miedo Por este pedo que les conté Vamos a A tomarnos un tecito O algo así Para leer un poco Ya saben que los domingos Bueno, no saben Los domingos a mí me gusta Organizar mi semana Pasarlos tranquilón Y así Ya saben Farifafá, gente Pero bueno Ahorita vámonos por la comida Primero Primero lo primero Hay que comer Se me toca un juguito verde Y un sándwich de pollo De acá De 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 un lugar Que es cerca de mi casa Ahorita les voy a grabar En donde Es como una carreta Y Farifafá Pues ánimo, gente Quédense en el Luisito Live Les va a gustar bastante Ánimo Bueno, raza La neta Está cerrado Quería comprar Un sándwich de pollo Un juguito verde Como les dije Y está cerrado Ya vine a dos lugares Y están cerrados En domingo Chingado Este Vamos a ver El último lugar Que puede salvarme Y Vamos a ir por agua Ya saben Bueno Los seguidores fieles Del canal Saben que soy El aguador De mi casa Así que vamos a ir Por agua también Pero antes Hay que comer Hay que comer Hay que echarle algo A la panza Ya la ventana Bueno amigos Pues ya no me reporté Al vlog La neta Llegué Con mi Y me quedé Viendo Un programa Que estoy viendo Ahí de diseño gráfico Que está muy bueno La neta Y ahorita Y ahorita ya vengo Vengo acá al estadio Donde les dije Que iba a venir ahorita Para volar el drone Un poco Y hacer este vlog Y platicar Y hacer cardio También Porque me toca Hacer ejercicio Es domingo Aún así vamos a caminar Es caminar Nada más acá al estadio Y platicar Y pues hacerles este vlog ¿No? Ahí quiero hacer unas tomas Con el drone Etcétera Etcétera Pero ánimo gente Ahorita que lleguemos allá Nos reportamos Bueno amigos Aquí falló el audio Pero les digo prácticamente Que pues El lugar está bonito Conectar con la naturaleza Etcétera Etcétera Está un poco cansado La neta Espero se esté escuchando Es muy bueno Cambiarle al cuerpo La pichada De vez en cuando Porque el cuerpo Se acostumbra A un ejercicio Y si se lo cambias O sea por ejemplo Vienes a caminar En un cerro Le pegas en la madre de nuevo Pues es la intención Siempre estar subiendo de nivel Vamos a volar el drone aquí Para que me siga Vamos a practicar Ese modo de vuelo Para que me siga aquí Todo el camino Se va a ver muy padre Y pues ánimo Me voy a acomodar la cámara Bueno No puede despegar el drone Porque hay una restricción De vuelo Super fail Yo creo que lo voy a guardar Para que no se acabe la pila Y lo vamos a volar Ya que estemos más Para adentro A ver si nos da permiso Por allá Que error Ok Al parecer pedí un permiso Me mandaron un código Y estoy confirmando Pues que estoy capacitado Para volar el drone Que acepto la responsabilidad De mi vuelo Y me están desbloqueando El drone Desde el aeropuerto Wow Me tiene sorprendido Esperemos si se pueda Y aquí lo puse Donde está esa X Porque pues se ve Como zona de desplie Esperemos si se pueda Pero está tardando bastante Así que Vamos a ver que onda Ánimo Deseenos suerte Para el vlog Bueno amigos Pues ya lo pudimos volar Ya nos dieron permiso Y ahí nos va siguiendo El drone solo Nos viene siguiendo Y aquí está El pájaro Vamos a seguir el recorrido I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up here almost daily It's how I pass time No opinions safely It's how I understand What I want in this place See Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong What fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure No, it'll never be I don't wanna let myself Down, myself down I don't wanna let myself Down, myself down Bueno amigos Aquí estamos ya Aquí está la toma Fregona del drone Aquí seguimos practicando Grabándoles este video Para todos ustedes La neta andamos al chingazo aquí Descansando un poco Porque el recorrido estuvo cansado Y andar cargando con el drone También es cansado Pero espero se esté escuchando bien El audio No ando grabando con la GoPro Porque mi teléfono Pues estoy grabando Estoy usando la pantalla Para ver aquí el drone, ¿no? Pero en fin La neta todo marcha bien Vamos a ponernos en contexto De mi vida actual Todo mancha excelentemente bien Sigo con mi terapia Con mi escuela Con mi trabajo Con muchas cosas Y la neta estoy muy a gusto Muy feliz Y muy contento Vienen buenas oportunidades El podcast va muy bien Todo va muy bien La neta ya saben Que estos episodios De Luisito Live Son para ponernos al tanto Para platicar Para contarles un poco de mi vida Son videos más personales Y pues que mejor Que un lugar Que me gustaba mucho Venir para acá No y tenía rato sin venir Y pues traernos el drone A volar Y ojalá se esté viendo bien Y escuchando todo Excelente Pero bueno amigos Vamos a hacer unas tomas Acá con el drone Vamos a jugar con él Para aprender Porque la práctica Hace el maestro Entonces vamos a seguir Practicando Jugando Y pues vamos a ver Y aquí les compartimos Todo este cotorreo Ánimo gente Bendiciones Y aquí les compartimos Y aquí les compartimos Y aquí les compartimos pues bueno amigos ya nos vinimos de allá seguimos acá blogueando caminando este todo muy bien la neta al chingazo las tomas que he estado sacando con el drone espero les estén gustando bastante ahorita si me ven desde arriba aquí andamos y pues saludos hay gente y bendiciones seguimos con este Luisito live muy chingón la neta está quedando muy chingón ánimo gente bueno ya 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 mucho drone mucho drone también cansa hombre ya pues ya nos acabamos las baterías ya vamos a terminar y vamos a ir al café para leer un poco y estar allá y organizar estructurar nuestra semana y pues ánimo gente ya ahorita que vayamos en camino el café nos reportamos la neta estuvo chilo estuvo chilo salieron unas muy buenas tomas Seguimos dentro Llegamos al Café Chai Llegamos a leer y organizar la semana Llegamos a estar un buen rato aquí en los mayos Un rato Es rico Bueno amigos ya salimos Estuvimos un buen ratito aquí Nos damos un Chai bien a gusto Y pues hicimos bastantes cosas este día Este domingo muy productivo Y hasta aquí este Luisito Live Espero les haya gustado bastante No olviden dejar su like y suscribirse Escuchar mi podcast en Spotify Fluyendo Podcast Comprar sus gorras en el caballito shop Y diseños de logotipos a la orden para el desorden Ánimo gente saludos y bendiciones Nos vemos en el otro video Bye Chau 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 ¡Gracias!